¡Calleja! ¡Bienvenida a Tachuras y Formales! Me saco el delantal y me pongo la túnica. Viste que tiene la tapostura de... Estás maestra, estás maestra, estás profe, profe. ¿Cómo nos traje la túnica? Yo me dormía igual. No importa, lo hacemos así, informalmente y en un diálogo ameno. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo que, bueno, que me compete en este momento, pero que nos importa a todos, que es el tema de la alimentación en estos días, como de cuarentena, de precaución, de prevención. Estás en tu casa y vas a la heladera y comes todo lo que venga. Bueno, ahí son dos temas que se juntan. Y también vamos a hablar un poco de esos mitos que se generan a partir de la alimentación, porque, claro, de qué tengo que comer, qué no tengo que comer para levantar las defensas. De eso estamos hablando, porque estamos hablando de un virus, un virus que hemos escuchado todos decir que a los que tienen problemas de inmunidad, a los inmunodepresivos, si tenés las defensas altas no te va a pasar nada. Bueno, muchas, muchas cosas, ¿verdad? El tema es así y ahí me gustaría dejar algo así bien claro desde el principio, y es el sistema inmunológico, ¿qué es? Es un sistema, o sea, que está compuesto por muchas cosas, muchos elementos que hacen que ese sistema funcione en el cuerpo bien. ¿Para qué sirve? Sirve para detener o mitigar, digamos, los efectos de un antígeno, ¿cómo se llama? O sea, de una partícula externa que produce daño en el cuerpo de todos. Todos tenemos un sistema inmunológico que se compone de muchas partes, de distintos órganos, diferentes glándulas, hormonas, sustancias, pa, pa, pa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros a través de la alimentación le proveemos a ese sistema los elementos para actuar correctamente, tenemos como un hándicap, ¿no? Tenemos como algo a favor. Pero eso quiere decir que si yo como determinada cosa, el sistema inmunológico mejora, no. Eso significa que los que tenemos el sistema inmunológico correcto, no nos agarramos el virus, no. Significa que estamos mejor preparados para afrontarlo, exacto. ¿Quiere decir que no te vas a contagiar del coronavirus? No. Quiere decir que vas a estar mejor armado para que... Para combatirlo. Claro, para combatirlo, que de repente los daños, entre comillas, sean menores y como que esa dificultad la pases un poco mejor, nada más, ¿sí? Entonces, ¿hay alimentos que nos ayudan en eso? Por supuesto que sí. ¿Son alimentos mágicos? Por supuesto que no. Son alimentos que contienen nutrientes como las vitaminas y los minerales que están, que el cuerpo necesita en muy poca cantidad, pero necesita consumirlos asiduamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando en definitiva? De una alimentación variada y completa cuando ahora en la cuarentena, no. Siempre. Siempre, exacto. Entonces, si vos estos hábitos de alimentación saludable los tenés todo el año, seguramente tu sistema inmunológico... Va a estar preparado, por supuesto. ...este mejor parado ante esta situación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo no puedo reforzar el sistema inmunológico? Y bueno, esa cosa no es tan lineal. O sea, justamente por lo que decía recién, porque no solo los nutrientes es lo único que compone el sistema inmunológico, ¿sí? Pero podemos, sí, es como, no sé, imagínense, como una fábrica que necesita hacer determinadas cosas y nosotros le estamos dando los suministros adecuados para poder hacerlo, ¿sí? Si no los tengo, seguramente empiece a sacar de otros lados para poder compensar, ¿sí? Si los tengo, seguramente va a ser mejor y más ameno. Buenísimo. Entonces, vamos a enumerar... Bien, Gata. ...algunos de los elementos o nutrientes que son necesarios tener en cuenta, digamos, en este momento. ¿Y en qué alimentos están en mayor medida? Como van a ver, se van a dar cuenta que las frutas y verduras van a estar presentes en casi todos los nutrientes que necesitamos, porque de ahí es donde sale la mayor cantidad de vitaminas y minerales naturalmente. Por eso es importante mantener una alimentación equilibrada y variada todo el año. Crear un hábito. Sí, sí, claro, claro. Pero, bien, yo me han escuchado esto decirlo durante toda la semana, en particular esta semana, aumenten el consumo de frutas y verduras, aumenten el consumo de frutas y verduras. Piensen preparaciones en donde puedan incluir más frutas y verduras, ¿sí? Bien. Por ejemplo, la vitamina C, bueno, está, es una vitamina archiconocida y archi-asociada, pero no es la única y está presente en todos estos alimentos. ¿Mirá? Y en más, ¿eh? Porque acá son como, piensen que son como los alimentos fuentes, eso significa que son alimentos que tienen mayor proporción de esta vitamina que otros, ¿tá? Por ejemplo, los cítricos, todo, limones, pomelo, naranjas, todos. Tomar, perdón, para tomar un jugo de naranja o de pomelo, de limón en ayuna o ese tipo de cosas, ¿colaborá? Sí, sí, claro, colaborá, pero no en el tema del ayunas, no. No, 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 no te quiero decir, no es mejor ni peor el tema del ayunas. Lo que sí siempre recomendamos, que los jugos, o sea, que coman la fruta entera, no solo el jugo, ¿tá? Como la pulpa. La pulpa también. Claro, la fruta entera, exactamente. Las papas con cáscara, esto me han escuchado decirlo miles de veces, que muchas veces esa concentración de vitamina está bien en contra de la cáscara, entonces, claro, tenemos que lavarla muy bien, porque ahí entran en juego otros factores de higiene que también ayudan a que el sistema inmune esté adecuado. Ahora vamos a hablar de eso. Bien. Tomates, morrones, brócoli, melón, kiwi, papaya, que no es tan, pero está en el súper, o sea, está. Yo sabía que el melón tenía vitamina C. Pará, y de todo, y frutilla, ananá. El ananá. De todos estos, los que más vitamina C tienen, que incluso hasta en una unidad, ustedes pueden conseguir, llegar al requerimiento, este, recomendado, claro, el kiwi. El kiwi, menos. Sí, el morrón también, tiene mucha vitamina C, ¿eh? Al cocinar, ¿los pierden? Bueno, la vitamina C es una vitamina bastante lábila, o sea, que se pierde bastante cantidad con la cocción y con la oxidación, o sea, con el contacto con el aire, o sea, que lo que recomendamos siempre es... Que sea fresco. Claro, pero que se consuma ahí en el momento, exacto. El kiwi te lo comés. Te lo comés enseguida. Por eso lo del jugo también a veces juega un poco, ¿viste?, como en contra del té. El hecho de, bueno, hago tres litros de jugo naranja y lo dejo en la heladera. O sea, siempre algo hay de la vitamina, ¿no? Pero es bastante lábil, por eso recomendamos como que todo que sea lo más fresco posible. Y siempre, esto también me han escuchado decirlo millones de veces, siempre cuando cocinamos las verduras, esta vitamina es una vitamina hidrosoluble, o sea, se disuelve en agua. ¿Qué quiere decir esto que yo voy a cocinar en el brócoli? La menor cantidad de tiempo posible en la menor cantidad de agua posible. Entonces ahí pierdo la menor cantidad de vitamina C posible, ¿está? Bueno, la siguiente vitamina. A ver. Pará, me quedaba con lo de la papa. Sí. La papa tiene más vitamina C. Con la cáscara. Con la cáscara. Sí, bien lavada. Y papa blanca, rosada, cualquiera. Se cepilla. La papa se cepilla para sacar la tierra. Sí. Se lava, la pueden lavar con una esponjita. Y se seca. Sí, se seca o no, después como la quieras cocinar. Yo, por ejemplo, hago eso, sí, la mando al horno, cortada en cuartos, de repente ya con la piel. Un poquito de romero. Ah, bueno, sí, los condimentos, sí, por supuesto, pero que esté bien lavada. Perfecto. Eso es importante. Bueno, la siguiente entonces, a ver. Vitamina E. Bueno, acá tenemos otro grupo, miren. La vitamina E, la vitamina E, es una vitamina liposoluble, o sea que está presente en los alimentos con alto o con contenido de grasas. Exacto. Por eso también es importante eso, o sea, no eliminar la grasa por completo de la dieta, sino que elegir qué tipo. Acá tengo algunos ejemplos. No, porque esa grasa no es, no, esa es la grasa saturada que no. Claro. Entonces, semillas de girasol, o sea, cosas fáciles como para encontrar, ¿no? Frutos secos en general, un mix de todos estaría bien. Aceite de oliva y aceite de girasol, o sea, son alimentos que tengo fácilmente y que utilizándolos, a ver, piensen en esto, ¿tengo que comer cantidades industriales de esto? No. Incluso si ustedes quieren una guía más práctica y más detallada de esto, pueden entrar en la página del Ministerio de Salud Pública y ahí buscar las guías de alimentación basadas en alimentos, se llaman así, se llaman GABA, que es el ícono ese del plato, vieron con los cubiertos al costado y la bota de agua en el medio, bueno. Pero que está detallada, está explicada, o sea, textualmente, qué significa que, o sea, eso traducido a cantidades caseras, ¿no? Tazas, gramos, medidas, para que ustedes tengan una idea según su edad y su actividad física, porque eso es re importante, cuánto comer de cada grupo de alimentos, ¿está? Esto estamos hablando de un nutriente, no es un grupo, lo que yo les estoy mencionando son alimentos en los cuales encontramos la vitamina E en buena medida y podemos utilizarlos como herramienta para tener una guía. Cata, hay un aceite de canola. Sí, está muy bueno, está buenísimo el aceite de canola. El aceite de canola tiene la particularidad de que tiene una composición de grasas poliinsaturadas que son cardioprotectoras, y está bueno también. Lo ideal, hablando de aceites, es consumirlos todos en diferentes momentos, o sea, no elegir uno y consumir solo. Porque no todos sirven para todo. Claro, por ejemplo, el aceite de oliva, que tiene en preponderancia monoinsaturados, no quiero entrar mucho en lo técnico, pero sí son, nosotros tenemos monoinsaturados, poliinsaturados y saturados. La grasa saturada es la que tratamos de desestimar el consumo, ¿no? Son grasas que están presentes en productos animales, o sea, de origen animal, con alto contenido en grasa. Por ejemplo, manteca, crema de leche y todos los productos que están hechos con eso. Bueno, la grasa vegetal hidrogenada también, que es una grasa artificial, digamos. Y todos los productos que están hechos con ese tipo de grasa, ¿no? Además uno se adecua por el tema de los precios también, por el aceite de oliva es buenísimo, pero dentro de todos los precios es de los más caros. Pero si vos contás, claro, exacto, si vos contás con dos o tres tipos de aceite, incluso puede ser el aceite de arroz, también otra opción, aceite de girasol, aceite de oliva o aceite de canola, el aceite de soja, que es muy barato, también está bueno. Lo que pasa es que tiene un sabor distinto, entonces para cocinar a veces limita un poco en ese sentido. ¿El aceite de oliva es preferentemente para condimentar comidas y demás o también para cocinar? O no, se puede cocinar, se puede cocinar. Y es más, como es un aceite que tiene alta cantidad de aceites monoinsaturados, se oxida menos que, por ejemplo, si vamos a calentarlo, ¿está? Entonces yo no te estoy diciendo que tengas que freír el aceite de oliva. A veces sería lo ideal por un tema químico, ¿no? De alterar lo menos posible la composición del aceite para después consumirla. Pero sabemos que eso no es real. Ahora, los aceites de oliva, a quienes nos gustan las aceitunas, están buenísimos. Pero hay algunos aceites que tienen como un gusto más fuerte de aceitunas. Pero eso depende de la variedad de las aceitunas. Hay distintos tipos de aceitunas y de eso el sabor del aceite. Bueno, vamos a la siguiente. Vitamina A, también. Archifamosa, archiconocida. Miren en todos los lugares que está. Y algunos se van repitiendo. Y el melón, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿ven? Entonces ahí ya, bingy, dos pájaros. Exacto. Mirá, el brócoli. Bueno, zanahoria es uno de los que tiene más cantidad. El boñato también tiene mucha cantidad. Espinaca y todas las cosas de hojas verdes, como lechuga, selva también. Remolach. Acá, por lo general, ustedes si buscan alimentos de color naranja y verde intenso, ya sabemos que tenemos vitamina A. Exacto. Huevo, huevo, la yema. Igual con los niños, ¿no? Vitamina A también es liposolubre, o sea que va a estar presente. O sea, me acordé de eso por el huevo que está en la yema. La mayor cantidad de vitamina A está en la yema. Entonces, cómase la yema también. Bien. Siguiente vitamina. Ya estamos cambiando ahí, ya viene, ya viene, contame. Está bueno también enseñarle a los niños, ¿no? A través de los colores y de los vitaminas. Claro, esa es una forma muy fácil, fácil y didáctica, digamos, de estimularlos con los colores. Cuanto más colores tenga tu alimentación, vos te asegurás de cubrir, exacto, de cubrir toda la gama de vitaminas necesarias. Bueno, omega 3 también. Hemos escuchado hablar del omega 3 por distintos motivos. Bueno, también participa en las defensas. Los pescados grasos son los principales contenedores de este omega 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene más que, por ejemplo, la chía, no. Pero muchas veces la disponibilidad de los nutrientes depende del origen, ¿no? Entonces, en este caso el omega 3, por ejemplo, en el salmón, las sardinas o el atún, el harén, que también es otro pescado que tiene bastante. Después, nueces, lino, que es una semilla muy, muy accesible que podemos utilizar. Pero en qué, pues, lino no sé en qué comerlo ponerle. ¿En la chalada se puede poner? Sí, se puede, o se puede agregar, por ejemplo... Es una lluvia de lino. Es una lluvia de lino, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, queda lino. Se puede agregar en preparaciones de masas, por ejemplo. Sí, también. El lino y la chía juntas tienen una particularidad que forman como un gel que sustituye el huevo, o sea, la clara de huevo en la gelificación que funciona muy bien pensando en vegano, ¿no? Que tienen que... La chía, por ejemplo, si la ponés en un vaso de jugo naranja en la mañana, ¿vieron como que se empieza a hinchar? Te queda una gelatina, claro, es lo que te digo. Gelifica y deja... Eso tiene algunas ventajas, digo, gastronómicamente hablando, tiene ventajas porque te permite utilizarla para espesar algunas cosas y está bueno. Ajá. ¿Y el pescado, el atún, mejor con aceite o natural? El atún, cuando yo hablo de atún recomendación, es el atún natural. Natural. Pero también, no siempre conseguimos atún natural, entonces, ¿el atún de lata no sirve? No, sí sirve. Tratá de elegir un atún que no tenga tanta cantidad de sal en la conservación. Y yo particularmente prefiero agregar el aceite que comer el aceite ese que viene en la conserva. Yo. Perfecto. Yo también. Bueno, seleño, un mineral también importante. Yo voy a nombrar algunas cosas. Recuerden que esto es una batería de cosas que van funcionando. Pero que a veces, con una acción simple, y miren qué fácil en los lugares donde está el seleño. De vuelta, semillas de girasol, yema, arroz, trigo, las nueces de... ¿Dónde las nueces de Brasil? Las brasileras. ¿Son las brasileras? Sí, sí. ¿En cualquier lado se consiguen? El pollo. No sé si se consiguen en cualquier lado, pero hay. Lo que pasa es que ahora también está difícil el tema de todos lados. ¿Qué es de todos lados? Claro. Ahora está medio cegado ese tema. Y el pollo. El pollo. En cualquier parte del pollo. Bien. Tenemos otro mineral. ¿Nos queda alguna más? Sí, que también es importante. ¿Cuál es? Es el seleño. El seleño lo que vamos a hacer el zinc. El zinc. No, el zinc. Que también tiene mucho que ver en todo el tema del desarrollo de los niños. Y bueno, y acá todas las embarazadas también tienen que tener especial cuidado en el consumo, ¿no? Las embarazadas son... Ajá. Bueno, y el zinc. Hígado. El zinc es el más que le gustó a Edu. Está faltando uno ahí, las chapas, las chapas de zinc. No, no, no. ¿Ah, no? Dios me lo dice. En el hígado, en la carne vacuna también, frutos secos. En las semillas de calabaza. Los granos integrales. Ahí se ven como unos granitos de pimienta. Pero en realidad son los granos, en general, elegir el grano integral, ¿no? Claro. A diferencia del germen, pero... O sea, que es la parte como interior del grano, aislada, también sirve como para incorporar... El hígado, churrasquitos de hígado. ¿Te gusta el hígado? Me encanta. ¿Sí? Me encanta. ¿Ahora les gusta? El hígado... Me encanta, creo que nunca me queda bien. Cuando yo lo preparo, no... ¿Qué haces churrasquito? Churrasquito. Tiene que ser con churrasquito y con mucho... Y ajo y perejil por arriba. ¿Y ajo y perejil por arriba? ¿Te queda gomoso o qué te pasa? Me queda raro, me queda raro. Me tenés que... Realmente un día tenés que hacerlo. Ay, hagamos que hígado. Por fin. ¿Vos sabés que hice una vez, creo, dos acá? Mucho... No hemos hecho mucho hígado. Porque no tiene... Vamos a hacer, vamos a hacer. Yo me acuerdo cuando era chico... O una receta con hígado. Un chiquito de hígado, sí. Claro, una receta con hígado. No, no, claro, claro. Probióticos. Y por último, los probióticos que son este tipo de alimentos fermentados que lo que hacen es colaborar a justamente la flora intestinal, sobre todo que es uno de los segmentos del tubo digestivo donde la inmunidad también juega un papel importante, ¿sí? Leche fermentada, yogur natural, estos son como los más clásicos. Hay otros que no son tan fáciles de conseguir acá, pero que en otros países sí. Y el Yakult. El Yakult. Fácilísimo. ¿Se acuerdan cuando era un chico que hacíamos el yogur en casa? Con los bichitos que se iban reproduciendo, la verdad. El Yakult es el chiquitito ese que te viene en pack de 6. Exacto. Que eso cuando estás mal después es muy bueno, dicen que para tomar eso después que pasaste mal el estómago, ¿no? Pero es por eso, es como para recuperar la flora intestinal, exactamente. Así como les dije todo esto, que son medidas que ustedes pueden tomar, también hay otras cosas que participan de manera activa, digamos, en un estado de salud general. Porque en definitiva, esto es eso. O sea, es... Y yo creo que de todo este relajo del... Tenemos que aprender esto totalmente. Claro, hay que quedarse con buenos. Si ya adopté el hábito del lavado de manos, me lo quedo. Claro. Adopté el hábito de cambiar mi alimentación, aumentar frutas, verduras, ¿eh? También. Me lo quedo. Aprovechen eso. Y acá son otras acciones que ayudan justamente a mantener ese estado general de salud, pero no solo ahora, sino siempre. Por ejemplo, tomar abundante agua. Y agua no quiere decir mate, ni té, ni nada. Es agua, agua, agua. Agua libre, sí, son dos litros como siempre. No, lo del gas es nada. ¿Sí? Sí, no, no. Bueno, tal, los hábitos buenos de higiene, que en este caso se enfoca al de manos, pero no solo de manos, sino de alimentos. La limpieza, claro, como dijiste de las papas, por ejemplo. Bueno, la actividad física regular, un buen descanso, el hecho de no fumar, eso tiene relación directa con la inmunidad. Y esto sí, más particular, Adán, evitar la ingesta de medicamentos autorrecetados, bueno, eso siempre, ¿no? Y realizar una alimentación variada y equilibrada, también pensando en cuando tenemos que estar mucho tiempo adentro de casa. Y tratar de elegir inteligentemente las preparaciones que ofrecemos. Porque yo entiendo, y esto también lo he dicho mucho esta semana, que la cocina puede ser una actividad entretenida para toda la familia, ¿no? No solo para la mamá o el papá que tiene que alimentar, sino para incluir a los chicos y es un excelente momento para hacerlo, ¿no? Estamos todos un poco más de tiempo, ¿no? Con ganas de hacer cosas juntos y eso está perfecto. Ahora, no solo pueden, los niños no solo pueden hacer trufas y torta, pueden hacer también parte de las elaboraciones que ofrecemos en el almuerzo o en la cena, ¿no? Y ellos pueden tener ahí un contacto mucho más real y más directo con los vegetales, de repente, que no saben de dónde salen, que a veces piensan que los tomates vienen en una bandeja del súper y no saben cómo son ni de dónde vienen. Bueno, eso podemos utilizarlo también como para engancharlos y hablarles de eso, ¿no? Y que ellos, yo les voy a decir una cosa, cuando los niños ven que toda su familia está comiendo, consumiendo algo que ellos elaboraron o que participaron en la elaboración, ya está. O sea, ya tienen... Te los ganás. Sí, sí. Réquete, réquete. Entonces, ellos pueden lavar los vegetales, pueden pelar, pueden cortar. Por supuesto que adaptados siempre a cada edad, ¿no? Pueden rallar, pueden batir, pueden hasta cocinar. O sea, estar en contacto con el fuego, con cuidado, por supuesto, eso ni hablar. Pero traten de pensar en eso, en que no solo pueden ser preparaciones para la merienda y para pasar el rato, sino también aprovechar ese momento e incluirlos en la cocina. Qué disparate. Fuerte la plaza, por favor, con esa clase magistral de nutrición. Despegada. Despegada de Pacheja. Espectacular. Despegada. Despegada. Nos vamos a la pausa. Ya venimos, dale. Así, gracias. Así. Así. Así.